Un atraso de este corazón De tu sonrisa me enamoré, de tus ojitos tu boca y el color de tu piel Yo lo que quiero es estar a tu lado, te canto de frente que como le vamos a hacer Soñando contigo me paso la vida, temblando por volver a verte mi vida Por algo el destino te puso a mi lado, el quiere que vivas la vida conmigo Andale niña, andale amor Ando llorando desconsolado, quiero pensar que ya estás a mi lado, quítame ya esta herida de amor Andale niña, andale amor Quiero que escuches mi serenata, cada palabra del fondo de mi alma pa' que le digas que sí El quiere que vivas la vida conmigo Andale niña, andale amor Ando llorando desconsolado, quiero pensar que ya estás a mi lado, quítame ya esta herida de amor Andale niña, andale amor Quiero que escuches mi serenata, cada palabra del fondo de mi alma pa' que le digas que sí A mi corazón A mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!